Y en otro de los temas, el día de ayer se hizo un foro en el Congreso del Estado, pero realmente la intención que se está haciendo desde el legislativo local es generar un registro público de deudores alimentarios. Tú como abogado, pues te ha tocado tratar casos al respecto. ¿Cómo ves esto? En el país hay 12, pero realmente son pocos los que tienen dientes. Es decir, la Ciudad de México fue importantísimo el avance en 2011, sin embargo, se hizo la reforma al registro civil, pero no al penal, al código penal. No hay algo que termine beneficiando, perdón, perjudicando o impactando en una sanción, si cumples o no. Mira, lo que pasa es que la gente, los deudores alimenticios, los regularmente son los padres, el padre varón, el que se atiende de esta obligación que tiene, que de entrada dirías, no tendrías por qué reclamarla ante un juzgado, es algo que tú sabes que tienes que hacer, que es una obligación y lo deberías de hacer. No lo haces. De entrada ya sabes que si tú demandas la pensión alimenticia es alguien que no tiene la intención de cumplir con sus obligaciones. Ahora, hacer este padrón de deudores, ¿con cuál finalidad? Mira, se hizo una propuesta para que se hiciera el 3 de 3 en materia electoral, ¿no? ¿Te acuerdas que decían que para que no pudiera ser candidato? Cierto. Y que tenía fines meramente políticos, decir, a ver, ninguna persona que sea deudora, alimenticio, que sea un golpeador, que sea un violentador de familia o un acosador incluso, podrá ser candidato. Y para eso decían, bueno, no hay manera de registrarlos. O sea, ¿cómo puedes demostrar que una persona está en esas circunstancias, esas condiciones sin que afecte la presunción de inocencia además? Porque puede haber señalamientos, ¿no? O es que fulano lo vimos que salió en la tele golpeando a su esposa o peleándose con ella, ¿no? Y ya fue diputado y quiere volver a ser diputado. Pero no había ninguna manera. De hecho, la oposición más reacia fue precisamente de los diputados en el Congreso de que no querían que eso pasara. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están involucrados en temas de ese tipo, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que dientes, dientes, no le veo yo cómo lo vas a hacer cumplir. Mira, también tendría que haber una concientización con las empresas, porque muchos de ellos ordenan el descuento vía nómina directamente de las empresas. Y luego las empresas les hacen el paro diciendo que ganan menos, ¿no? Porque cuando sale un oficio de descuento, el oficio de descuento dice de todas sus percepciones. Y entonces luego algunos nomás te mandan el sueldo base y le dicen, oye, pero tiene comisiones, tiene bonos, no se los estás descontando. Sobre todo cuando en la empresa son muy solidarios con los hombres. Son muy solidarios con los hombres. Entonces le dices tú al juez, oye, el juez dice, a ver, te mando que le descuentes inmediatamente, pero me tienes que regresar en tres días cuánto es lo que gana. Y nunca lo hacen. Nunca lo hacen y los juzgados tampoco nunca lo persiguen. Yo como abogado le he dicho, hey juez, le dijiste que te dijera cuánto gana y me están dando un descuento de X cantidad de dinero, pero yo no sé si corresponde realmente a todas sus percepciones. Y no hay manera de que lo hagan. La realidad de las cosas es que deberían de, aquí debería vincularse el seguro social, que también tiene una base de datos, o la propia Secretaría de Hacienda. A ver, estas son las percepciones que tiene este tipo, pero no hay eso. Entonces este registro no se realmente, digo, yo espero que tuviera esa validez, pero el problema este es mucho más grande, Jorge. Claro. Mucho más grande. Necesitaría recursos, necesitaría hacer una infraestructura y la cual no vemos que haya una disposición de hacer. Además hay un tema que seguramente habrá que ver si no queda igual que el tema de los registros agresores sexuales, que por ejemplo, que no es público, que si en determinado momento tú necesitaras conocer la información, tendrías que demostrar tu interés jurídico por ello. Y así es como está establecido en estos momentos. Seguramente van a tratar de mantener el mismo esquema en este proyecto, ¿no? Sí, además, por ejemplo, lo que se busca al modificar el código penal es también, te digo, como que no suceda como en otras entidades del país, entre Ciudad de México, es que te metan al, ¿cómo se llama? Al buro de crédito, ¿no? De manera directa. O que tú como padre, tú tengas que, padre o hombre, este, tengas que pagar las pruebas, las pruebas de genética, ¿no? O sea, que te vayan orillando a que tú seas el que realmente responda. O que también se le avise a la persona con la que, de nueva, que te vas a casar, que eres un deudor alimentario. Ah, eso sí está, sería padre, ¿no? Porque entonces, a ver, ¿te vas a arriesgar? Exacto. Porque a mí me ha tocado ver casos, o sea, donde llegan y me dicen, fíjate, una vez un caso donde me dice una muchacha, oye, es que la mamá de mi pareja, la ex esposa de mi pareja, lo está acosando porque no deja ver al niño, le dije, le está pagando la pensión. Luego, para que te veas en ese espejo, ¿eh? Exacto. Porque ahorita es la ex, al rato tú vas a ser la segunda ex. Exacto. Y vas a tener otro hijo. O sea, perro hueverón que le quemen el hocico, ese mi abuela, ¿no? Entonces, el que ya tiene una costumbre, luego no lo va a dejar de hacer. Oíste, ese dicho nunca lo había escuchado, ¿eh? No, sí, sí. El Villa, que es este famoso, el... Don Dichos. Ah, Don Dichos, no, no, no. ¿Ah, sí? Yo soy Don Dichos. ¿Cómo por qué? No lo tiene ahí en su manual. Oye, este, pero por ejemplo, lo que ha escalado, o la presión que se ha hecho desde Oaxaca, con la ley Sabina, desde hace cuatro años, es evidenciar, bueno, desde hace un año, perdón, evidenciar esto con estos tendederos de los deudores públicos alimentarios, las chicas de Revolución Púrpura, junto con la propia Diana Luz Vázquez, que es la impulsora de esto, estuvieron en Tijuana, lo presentaron, quieren hacer un tendedero en Mexicali. ¿Cómo es este ejercicio? Mira, me parece que no es un ejercicio que realmente es efectivo. Sí, vas a hacer el escarnio de las personas, ¿cuánto va a durar? Pero ¿cuáles son los efectos realmente que pudieran tener? Porque dicen que sí les pagaron, ¿eh? Pues no, les dieron a pagar. O sea, vengo, pago, quito mi foto ahí del tendedero, ¿cómo está la cosa? No, no. Y ya deja de pagar, ¿no? Ándale, después vuelve a dejar de pagar. No, mira, lo de meterlos al buro de crédito, me parece que es una acción muy efectiva, porque tarde o temprano vas a ir a buscar un crédito para lo que sea, ¿no? Una tienda departamental, incluso. A ver, ah, no, el buro dice que no. Porque le debes, o sea, más allá del tema de la vergüenza, más allá del tema de la obligación personal, está el tema de dónde le afectas económicamente, porque no duele más una patada la cartera que en otra parte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que sí sería realmente efectivo. Estos tendederos, a mí me parece que lo que hacen sí es un escarnio, evidencian al tipo, pero ¿quién se da cuenta? ¿Quién va? ¿No? Es como cuando, no es lo mismo como los tendederos que hacen en las escuelas, porque ahí está el maestro, ahí está el acosador. Y entonces, ni modo que no, ahí en la misma escuela lo identificas. Pero en un universo de una ciudad, por ejemplo, ¿cómo le creas realmente esta afectación? Salvo a alguien que diga, ah, caray, yo no quiero estar ahí. Pero la gran mayoría son cínicos y sin vergüenzas, ¿no? No creas que les va a afectar mucho. Sí, lo que nos comentaba, por ejemplo, Diana Luz el día de ayer fue eso de, a ella incluso le pasó, ¿no? O sea, su esposo, la que está impulsando a la ley Sabina, Ramón, creo que sea su esposo, bueno, la expareja, le dijo, a mí no me importa que me publiques donde sea. Hasta que realmente ella hizo un impacto en medios de comunicación y en redes sociales, fue que dijo, ¿sabes qué? Sí, te voy a pagar. Es que es bien común que digan, hazle como quieras. O sea, el machito, hazle como quieras y ya cuando lo exhibes, ah, caray, dices, ¿no? Y ya se echa para atrás, ¿no? No, no, ahí te tengo una actualización del caso de esta muchacha rosa, la que publicaste. Se comunicó el marido con él y le dijo, ya encontramos a los hijos y le dijo, no te voy a dejar verlos. Es más, ¿sabes qué? Ya vi que me quemaste en la tele, dijo. Entonces, retira la demanda y voy a pensar si te dejo verlos. Voy al DIF a denunciarlo y en el DIF me dice, no, aquí no es. Dije, ah, caray, ¿cómo que aquí no es? Pues aquí es el desarrollo. Te digo, sé en qué escuela están, sé el cuate dio un domicilio falso, no lo podemos vincular porque dio un domicilio falso y todavía la directora de la escuela dijo, no, es que no te puedo dejar verlo porque el papá dijo que tú eres violentadora. Le dije, ¿qué le trajo? Le dije la directora. No, nada, en el DIF tampoco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mira, que las medidas son muy poco efectivas. Si de parte de la autoridad tampoco hay una respuesta y no hay un respaldo hacia la víctima. Seguimos victimizando y revictimizando a las personas, ¿no? Sí, el DIF al parecer nada más cierra casas hogares, no termina por solucionar. Y por consigna, yo creo. Y por consigna.